En Zamora reportan el asesinato de un policía municipal se encontraba en el día de su descanso la tarde del viernes se cometió este asesinato a balazos en contra de una policía municipal era mujer por cierto aquí no especifican en el título lamentablemente ella pertenecía a la dirección de seguridad pública municipal de Zamora fue atacada a balazos mientras manejaba su moto este incidente eleva el 3 el número de policías asesinados en las últimas dos semanas bajo las circunstancias similares según informa Contramuro fue la tarde del viernes en la calle Lázaro Cárdenas cerca del fraccionamiento Valledorado la gente de 23 años que vamos a omitir su nombre por cuestiones de seguridad fue sorprendida por desalmados delincuentes que le dispararon múltiples veces mientras viajaba en una de 150 de color azul y negro con placas del estado de Michoacán al sitio acudieron elementos policiales de diferentes niveles del desgobierno y paramédicos de rescate y salvamento estos últimos pues confirmaron el deceso de la policía posteriormente el personal de la USPEC junto con el MP y policías de investigación iniciaron las investigaciones preliminares para esclarecer este lamentable hecho este reciente homicidio ya suman tres oficiales municipales víctimas de homicidio en los últimos 14 días todos en su día libre y asesinados por disparos todos en Zamora y uno el director de seguridad pública municipal de Buenavista Tomatlan lamentable lo que está pasando lo que se sigue normalizando lo que pues compas esto no debería de pasar en Zamora pero pues pasa porque por la permisión de las autoridades del mal gobierno municipal del mal gobierno estatal y qué decir del federal ahora también el propio pueblo que no se quiere organizar que no quiere denunciar que no quiere hacer esto que no quiere hacerlo pues todos los van a pagar porque porque lamentablemente estos monstruos pues siguen creciendo y hay formas y hay métodos de poder defenderlos pero si les digo ya saben que luego nos pueden acusar de intentar hacer levantamiento armado ya saben cómo se las gastan los los que trabajan para ellos y defienden sobre todo a los que están del lado de la maña ya saben a quién me refiero no pero bueno ahí dejamos lamentablemente la información